bienvenidos equipo que tal como este chicos ya estoy por aquí con vosotros bueno voy dando margen que ya veo que por ahí vas entrando se acaba de dejar el enlace también ya en todas las redes para que lo tuvierais vale ya tengo por ahí a youtube tengo ya preparado el chat si podéis confirmar vale que podéis ver bien que toda la pantalla está ok que también podéis oírme todos bien para que podamos empezar tengo por ahí a carlos buenos días carlos todo que me dices estupendo muy bien maría también buenos días para ti qué tal y a nosa también le tengo ya por ahí qué tal dos a a maría me decías que se oye bien perfectísimo muchísimas gracias por confirmarme chicos a héctor también qué tal a dan y también buenos días que me dice que se oye bien también tengo por ahí a ver estaba poniendo esto en silencio el teléfono para para que no se corte nada que tengo también por aquí bueno el canal de youtube que lo tengo todo por todo por aquí controlado para que no se me escape se me escape nada muy bien a ver darme un momentito que sigo mirando vale genial bueno a héctor a dani también que me decís oye bien a luis también desde chile alejandro qué tal y a diego también y a carlos también por ahí le tengo por youtube que me dice buen día volví saludos desde funza colombia gracias toda full vídeo y audio perfecto bienvenido y a denis también que tal denis buenos días todo perfecto genial muy bien bueno pues os tengo cosillas así preparadas vale sorpresas sorpresas buenas se entiende por supuesto y nada bueno tengo cosillas así que contaros hoy vamos a ver algo que tenía muchas ganas también de ver con vosotros que no hemos visto demasiado que son el tema de las operativas sobre todo relacionadas con el mundo de las commodities me interesaba mucho que hubiéramos esa parte vale y bueno yo os digo que ya me voy adelantando no lo vamos a estar trabajando vale entonces vamos a dar parte de commodities ya sabéis que va quedando un poquito para que termine el mes y bueno nos quedan de sesiones así gratuitas para este mes nos queda hoy el jueves y la semana que viene martes y jueves que el jueves además ya es marzo y bueno quería adelantaros una cosita vale en primicia comentaros que tenemos estamos preparando algo muy chulo para marzo queremos haceros un curso gratuito desde tic mil estamos organizando algo muy muy chulo vale todo bueno a ver es que no podía callarme lo vale lo tenía lo tenía que contar para que lo sepáis vale que estamos preparando algo así chulo para vosotros pero bueno en los próximos días os voy a ir adelantando más cosas y os digo que nos va a dejar en diferentes os va a ayudar mucho así que bueno dicho esto vamos a comenzar ariana qué tal y también tengo por ella miguel ángel desde costa rica qué tal miguel ángel bueno veo que vamos estando todos cosa que me alegra muchísimo el tema de las commodities es algo que vamos a estar tratando hoy que luego voy a ir complementando vale como ya sabéis el próximo jueves vamos a tener sala de trading en directo como todos los jueves y ahí vamos a estar viendo operativas análisis voy a hacer repaso de los análisis que hemos estado viendo también estas semanas de atrás por supuesto también se aceptan sugerencias vale que os lo digo de cara para el próximo jueves si tenéis dudas hay algo que veáis en concreto que vea vale decírmelo y yo me lo preparo y así cuando cuando empiece la sala de trading me centro también especialmente en aquello que vosotros queréis repasar vale para que todavía os doy hay dos días de margen por si lo queréis ir preparando todo para que lo sepáis vale y nada bueno pues que lo vamos a estar trabajando también bueno chicos perfecto entonces veo que estamos todos listos vamos a comenzar hay partes que quiero que tengáis en cuenta vale porque muchas veces cuando hago análisis y os enseño gráficos principalmente ya sabéis que lo que solemos trabajar son pares de divisas porque son los activos más sencillos que mejor resultados suelen dar a la hora de poder operar muchos me preguntáis así el tipo de análisis que se sigue en forex es el mismo si sirve también para cuando estamos operando con commodities y yo os digo que a ver la esencia es parecida pero hay determinadas diferencias vale no no podemos tratar de la misma manera un tipo de activos y otros porque funcionan de maneras diferentes los tipos de confirmaciones que utilizamos tampoco son los mismos vale entonces quería hoy centrarme un poquito más en este tema para que vosotros lo vayáis viendo bien pero me gustaría también de cara a próximas sesiones que tengamos el no dejarlo ahora que os lo enseño y queda en el olvido sino que me gustaría luego ir repasándolo vale y lo que me interesa es con respecto a todo lo que se esté enseñando y ahora que si hay alguna parte que vosotros creéis que sería bueno el profundizar más o hay en alguna cosa que os habéis quedado con dudas y demás que me lo digáis porque luego de ahí va a poder salir otra sesión vale también otra otra clase para que podamos seguir viendo todo esto vale entonces os lo digo porque ya los voy a estar enseñando cosas que creo que son imprescindibles para poder trabajar con commodities pero creo que luego muchas veces vuestro feedback ya sabéis que para nosotros es importantísimo y el hacernos una idea de si realmente lo que estamos trabajando se está sirviendo si hay algún complemento adicional también que por otro lado quizás estéis necesitando para nosotros también es muy importante vale entonces bueno os lo digo para que lo sepáis que bueno pues que tenemos que estar trabajando con todo esto así que vamos a ir empezando vale lo primero que vamos a estar viendo que es una commodity vale sé que es algo muy fácil sé que muchos diréis a ver quién no sabe que es una commodity por si acaso vale yo entiendo hay mucha gente que sé que nos ve que quizás pues acaba de empezar a hacer trading y lo más normal del mundo es que cuando no tienes mucha experiencia pues haya determinadas determinados vocablos determinadas palabras que nos puedan perder un poco vale y por eso quiero asegurarme que desde el principio entendemos todo bien para luego ya poder ir construyendo sobre eso vale entonces que es una comodidad final las commodities principalmente son las materias primas vale son materias primas dice que se consideran bienes de consumo de la población y muchos inversores profesionales tienen como preferencia a la hora de operar en el mercado bueno yo hay preferencia no entro sé que hay gente que opera solamente commodities se dice que hay gente que lo utiliza dentro de su cartera vale y diversifica más yo por ejemplo un ejemplo yo yo diversifico al menos todo lo que puedo y siempre creo que es bueno el ir captando distintas oportunidades de entrada de distintos sitios siempre y cuando la dificultad no sea demasiado elevada para poder ir obteniendo rentabilidad a ver fijaros vamos a estar viendo casos y luego voy a coger el gráfico como siempre vale aunque no es sala de tridino y no os preocupéis porque luego voy a coger el gráfico en tiempo real y voy a voy a estar mostrando vale expectativas que estamos viendo y demás que creo que os van a ser de muchísima utilidad en realidad fijaros siempre cuando estamos hablando de materias primas vale a la hora de materias primas hay muchas me refiero si queremos trabajar con materia prima nos vamos a encontrar muchísimas variedades sin embargo no todas tienen la misma facilidad vale no todas son iguales de fáciles a la hora de analizar y esto pasa un poco parecido como cuando estamos hablando de forex yo en forex siempre os he dicho que conviene que trabajemos con principalmente con aquellos pares de visas que tienen una mayor liquidez y que son mucho más sencillas a la hora de ser operadas vale si tiene una mayor liquidez un mayor volumen se entiende que el tipo de análisis que vamos a poder realizar con ellas es más racional es más lógico y vamos a poder sacar una mayor rentabilidad entonces para poder deducir lo que es en el mundo de las commodities las que tienen una mayor liquidez vale que tienen una mayor un mayor volumen vamos a necesitar quedarnos con un factor muy claro y es cuál es el más digamos representativo en la commodity o las commodities que más se tienen como referencia en este caso si hablamos de commodities referentes vais a encontraros el petróleo que lo vamos a estar trabajando y lo hemos estado viendo ya días atrás recordad que con todo el tema del conflicto entre rusia y ucrania yo os hablaba mucho del petróleo y os decía que estuvierais muy pendientes porque si ese conflicto se seguía extendiendo pues lo más normal es que el petróleo seguirá subiendo luego lo vamos a ver que ha vuelto a hacer máximos más altos precisamente por los problemas hasta que no se solucionen por lo menos los problemas no se entiende que el petróleo puede llegar a hacer alguna fase correctiva entonces claro cuando utilizas un principal referente a nivel económico las facilidades a la hora de poder trabajarlo son muchísimos muchísimo más altas el tema del oro que también lo vamos a estar viendo el oro es después del petróleo es la materia prima más importante que nos vamos a encontrar también de hecho el oro es principal referente también está haciendo subidas luego os lo voy a enseñar porque está en un punto en el que haga una confirmación haga otra podemos entrar vale estamos justamente entre dos niveles y es necesario que rompa uno de los dos para que ya se pueda empezar a trabajar y demás también lo vamos a estar viendo y luego veremos porque no solamente es el oro y el petróleo siempre tendemos a hablar del oro y del petróleo pero tenemos que saber que existen también más más materias primas de referencia vale quizás a otro nivel pero que están teniendo bastante popularidad últimamente y hay mucha gente que utiliza los utilizar también para poder trabajarlos vale yo haré una pequeña introducción pues estar hablando sobre ellos lógicamente para hacer los análisis no vamos a poder hacer análisis de todas todas las commodities que mencioné hoy me voy a quedar con las más representativas pero ya más adelante lo iremos viendo vale lo iremos trabajando solo quiero que lo tengáis sobre todo en mente para que sepáis también pues en el caso de que alguno de vosotros quiera trabajar con otras commodities que a lo mejor normalmente no se trabaja con ellas o no se opera con ellas que sepáis pues cuáles serían para nosotros por lo menos por ahora las más representativas y las que mejor resultado pueden estar dando no solamente ahora sino también de cara a los próximos meses vale y las claves los trucos para poder trabajar con ellas buenos días también a fernando que le estaba viendo por ahí bienvenido empezamos operativa con commodities a ver es seleccionado lo primero toda una serie de características de las commodities que para mí son importantes las voy a leer y ahora os las voy explicando primero nos dice que las principales commodities con las que hacer trading son aquellas que están relacionadas con la agricultura y la ganadería la energía perdón quedaros con eso vale ahora os voy a dar los porqués lo primero de todo tener en cuenta el tema de la energía lógicamente vale el petróleo la más importante de todas siempre se utiliza la energía como una de las más importantes vale luego ya parte lógicamente el oro y os digo que también es representativo vale el oro de hecho yo cuando si bueno si le tengo que colocar en un puesto le coloco sin lugar a dudas en segundo lugar es decir primero es el petróleo el más importante el que siempre estamos todos pendientes de lo que pasa con el petróleo porque es una de las más representativas pero luego sin duda el oro también ocupa una parte bastante importante cosas que os tenía que decir de esto fijaros el tema de la agricultura luego lo vamos a estar viendo porque este el mundillo de las commodities agrícolas quizás es menos conocida porque cuando vemos análisis es más fácil ver un análisis del petróleo que un análisis del algodón por ejemplo vale quizás a lo mejor uno de vosotros digamos el algodón a lo mejor no no lo sabíais pero en trading también se puede se puede operar con ese tipo de activos luego os diré vale porque es algo bastante curioso es algo que también ayuda bastante a la hora de bueno pues diversificar la cartera digamos es algo meramente estacional así que es algo por eso yo os digo que está muy bien yo yo os aconsejo que le echéis un vistazo porque es de ese tipo de de ese tipo de commodities que para tenerlo como una manera de poder obtener un beneficio extra aparte de nuestros análisis del día a día también puede funcionar muy bien luego luego os voy a dar las claves dice que en especial en las que más emplean y suelen ser principales focos de referencia ya sea de manera indirecta ahí lo tenéis vale el petróleo el gas y el oro petróleo y oro para mí ya os digo los más importantes el gas en concreto el gas natural de hecho cuando estuvimos viendo en el webinar vale que ya sabéis tenéis la playlist en el canal de youtube de pick me el español ahí le podéis echar un vistazo vale ahí ahí lo tenéis publicado el webinar que estuvimos viendo en el que me centré principalmente en el conflicto entre rusia y ucrania y os dije que una de las commodities que más estaba bien afectada precisamente era la de la del gas natural por el tema de los vaseoductos que pasaban por ucrania que podía haber podría producirse un bloqueo podía haber dificultades a la hora de que estos llegas en la unión europea podía haber falta de suministro y todo esto también lógicamente lo que va a afectar es en el precio del gas natural vale entonces el gas natural también es un activo con el que se trabaja mucho se opera mucho y en momentos de este tipo de dificultades pues por lo general también nos suelen dar muy buenas oportunidades para poder entrar entonces os lo digo vale para que vosotros seáis conscientes también de que activos de este estilo como es el caso del gas natural también son muy buenos forma parte de lo que es la energía vale en sí y se puede trabajar perfectamente principal fuente de energía eso sí ya sabéis lo que nos pone ahí el petróleo vale el petróleo le vamos a estar repasando hoy porque bueno me imagino que a raíz de los análisis que os estuvimos aportando que os estuvimos comentando pues imagino que muchos de vosotros haya estado trabajando con el petróleo me interesa que lo sigamos viendo vale que lo sigamos trabajando lo vamos a seguir operando y seguir haciéndole un cierto seguimiento y más ahora que estamos todos tan pendientes de cómo evoluciona la situación entre entre Rusia y entre Estados Unidos parece que cada vez está más lejana la posibilidad de una guerra vale parece que la cosa se va tranquilizando entonces el hecho de que se vaya todo tranquilizando también puede afectar al gráfico del petróleo que tantísimo ha estado subiendo por toda esa posibilidad de guerra por todos esos problemas que teníamos de trasfondo vale entonces eso también lo vamos a estar viendo bueno os voy contando más cositas dudas veo que creo que no hay ninguna de algún momentito que miro no vale está todo que genial ventajas inconvenientes del petróleo vale ahora os voy a decir porque lógicamente hay muchas que se pueden extrapolar a las commodities también en general nos van a ser de bastante referencia fijaros en cuanto a ventajas del petróleo lo más importante estamos hablando de commodities yo hace un momento os he dicho que como en forex siempre las commodities que tenemos que utilizar son las que mayor volumen de operativas tengan las que sean principales referentes entonces uno de los claros ejemplos que vamos a encontrar aquí es el gráfico del petróleo si el gráfico del petróleo fijaros que ya de por sí no sé si habréis tenido ocasión de verlo vale pero si ya de por sí el gráfico del petróleo es complicado que yo siempre lo he dicho es el más fácil de todos vale de todas las commodities junto con el oro el oro también yo lo diría que está al mismo nivel se nota que uno es el primero y otro es el segundo en cuanto a importancia están en una situación muy muy parecida y eso es lo que hace vale que dentro de lo que son las commodities sobre todo aquellos y yo la primera que hacemos intradía hacemos operativas intradía pues ese tipo de gráficos en los que quizás te puedes plantear un poquito más hacer operaciones más a corto plazo muchos de los que os voy a estar enseñando ahora que os voy a estar comentando lo voy a ir mencionando vale para recordarlo pero quiero que tengáis muy en cuenta que muchísimas de las entradas que se pueden realizar muchas veces en este tipo de situaciones tienen que ser más a largo plazo las commodities son activos que tienen mucho ruido muchísima volatilidad muchísimo movimiento y tenemos que intentar eliminar el ruido por encima de todo la mejor manera de eliminar ese ruido sin duda vale ya os voy diciendo que es el hecho de trabajar en temporalidades más grandes es decir hacer trading más a largo plazo con commodities y si lo que queremos es abrir operativas un poquito más a corto plazo cuidado porque no estoy hablando de scalping en ningún caso vale es decir intradía como poco como temporalidad más pequeña pues ahí es y cuando podemos plantearnos a lo mejor pues el optar a commodities de este estilo que estén al menos caracterizadas por tener un volumen de operativas muchísimo mayor la desventaja vale por decir bueno voy a ir complementando una ventaja con otra desventaja una desventaja del petróleo precisamente es la volatilidad que tiene ya os digo pero no solamente del petróleo en este caso es que pasa con todas las commodities tienen mucho ruido tienen mucha volatilidad recuerdo que por ejemplo en ocasiones también y lo vamos a estar viendo aquí el gráfico de la plata vale el gráfico de la plata en cuanto a volumen de operativas es más o menos aceptable no demasiado aceptable es decir es más bajo que el petróleo y que el oro y ya se va viendo es decir los movimientos ya os voy diciendo yo es una verdadera locura si intentas mirarlos muy a corto plazo casi todo es ruido es volatilidad luego sí que puedes ir viendo más a largo plazo unas proyecciones más claras pero necesitas ese largo plazo verlo a corto plazo es una locura ya os digo es una verdadera montaña rusa y todo aquel que quiera aprovechar gráficos de la plata a corto plazo y cosas así ya os digo que puede pasarlo bastante mal recomendaciones del petróleo también que tenía ahí puesto dice invertir en petróleo cuando el dólar americano está bajo en precio ya que las materias primas están asociadas a esta divisa vale siempre se ha dicho que la correlación entre el petróleo y el dólar por lo general es inversa vale ya sabéis que la correlación siempre es algo complementario es algo que no debemos mirar a corto plazo pero es verdad que la correlación que nos vamos a encontrar en este caso es inversa en el sentido de que cuando el petróleo tiende a revalorizarse el dólar tiende a perder valor vale estamos ya os digo hablando de largo plazo no me refiero que ahora cojamos un gráfico de h1 y nos pongamos a ver ahí en h1 que es lo que pasa vale en ese sentido no nos serviría de nada pero es verdad vale ya os digo que bueno en realidad se aprecia como a largo plazo hay una cierta tendencia a que ambos activos vayan en contra vale vayan haciendo movimientos totalmente opuestos es algo que suele ser normal vale que suele ser habitual y las desventajas que esto es algo que es así y ocurre no solamente con el petróleo sino que ocurre con otros otros otras commodities vale también es el hecho de que depende mucho como nos dice de la situación política si hay problemas políticos lo estáis viendo el ejemplo vale que os he dicho de repente aparece el enfrentamiento entre rusia entre eeuu peligro de guerra mundial es decir no es ninguna tontería de lo que hemos estado hablando estos días de atrás vale era una situación muy seria muy complicada entonces a raíz de esa situación que te encuentras a nivel económico vemos que de repente el petróleo se dispara vale en ese sentido un análisis técnico puramente técnico no nos va a servir para nada porque yo si ahora me pongo a analizar el mercado del petróleo si yo entiendo que la tendencia es alcista que el gráfico puede seguir subiendo más pero más que nunca tengo que tener completamente claro cuál es mi análisis fundamental para poder tomar decisiones siempre hay que complementar el análisis técnico con el análisis fundamental al eso tenemos que tenerlo clarísimo eso siempre siempre va a ser así pero es que en este caso con más motivo todavía el hacer un complemento de análisis técnico y análisis fundamental para poder comprender lo mejor posible que es lo que está pasando y basarnos más estos días en el análisis fundamental que en el análisis técnico vale yo estos días de atrás le ha dado muchísima más importancia y para mí es primordial yo ahora puedo estar analizando el gráfico del petróleo y lo vamos a estar viendo pero si no voy actualizada y no entiendo cuál es la situación actual de todo no tengo nada que hacer vale y la subida del petróleo también está muy relacionada con la inflación es decir la inflación ya sabéis es algo puramente político económico de cada país es algo que también en el petróleo se ve claramente afectado entonces es ese tipo de análisis que eres consciente de que realmente al final los tienes que ir complementando y tienes que entender bien lo que está pasando en el panorama político más en concreto para poder ver si realmente puedes aprovechar ese análisis técnico vale que es cierto que ya os digo sé que cuando estamos operando con forex también tenemos que tener en cuenta nuestro análisis técnico que es importantísimo y el análisis fundamental pero aquí digamos que la importancia todavía se incrementa mucho más vale entonces es importantísimo qué pasa con las commodities agrícolas vale voy a ir comentando cositas que no se suelen ver muy a menudo vale no es tan frecuente pero que es importantísimo son populares quizás no tanto vale en el sentido de que cuando vemos un análisis de commodity estamos más acostumbrados a ver el típico análisis del petróleo o estamos acostumbrados a ver el típico análisis del oro y a lo mejor no le prestamos tanta atención pero también tienen su público y ya os digo que en realidad bueno al final marcan unas proyecciones que son bastante buenas a mí personalmente me gusta me gusta trabajar bastante con ellos el ir viendo un poco las operativas y demás insisto que no es algo que realmente nos lleve a plantear posibilidades claras de decir gráficos a corto plazo operaciones intradía vale son más inversiones más que hacer trading me gusta llamarlo más inversiones para poder distinguir de cuando estamos hablando realmente de una operativa que pueda ser más a corto plazo que es lo que más estamos acostumbrados a ver aquí vale de los gráficos de las aperturas es algo que utilizamos más poco a poco es ya os digo más a modo más a modo de inversión nos dice que la cotización bueno lo que nos decía aquí ejemplos cacao por ejemplo el algodón es de los más populares vale relacionados con esto el azúcar también el azúcar también se utiliza mucho necesitamos tener muy claro realmente qué es lo que afecta a este tipo de gráficos lo que es la temporalidad vale voy a adelantar una cosa quiero que penséis muchas veces el trading al final es lógica vale el sentido común lo que yo os voy a estar diciendo os va a ser mucho más fácil el recordarlo porque vais a ver que tiene lógica es decir tiene sentido cuando yo a lo mejor estoy hablando de las comodidades relacionadas con el mundo de la agricultura y por ejemplo me refiero al algodón tenéis que pensar en la época de recolección del del algodón vale cuando se recolecta obvio cuanta más oferta haya el precio puede bajar cuanto cuando la oferta disminuye el precio puede subir también la oferta y la demanda intervienen muchísimo vale cuando estamos hablando de las commodities agrícolas entonces pensar si estamos en época de que recolección del algodón probablemente haya más demanda y por lo tanto también el precio puede cambiar sin embargo en épocas en las que a lo mejor no hay tanto algodón pues el precio también puede puede subir igualmente no solamente por la época en la que nos encontremos sino también lo podemos tener en cuenta de cara a bueno imaginaros un año malo vale un año en el que no ha sido un buen año para la recolección de algodón o de azúcar o de cacao vale es decir luego ya depende también en aspectos meteorológicos influyen mucho nos dice ahí por ejemplo en cotización dice que depende de la metodología ya os he dicho del tiempo que haga ese año ya sabéis que las cosechas no son iguales siempre hay años mejores hay años peores y bueno he puesto de ejemplo el algodón el cacao el azúcar pero aparte del trading ya sabéis que pasa con cualquier cosa con verduras con frutas vale pues hay épocas buenas hay años que son muy buenos para recolectar y hay otro hay otros años perdón que no son tan buenos entonces también eso lo tenemos que tener en cuenta y es algo que afecta mucho vale también la situación política de los países que la producen si los países que productores están teniendo problemas pues lógicamente eso también va a afectar en los productos que están que están luego exportando al exterior vale entonces si yo quiero operar con el algodón tendré que enterarme bien de qué países son los principales productores de algodón y estar al tanto de la situación política que se está viviendo de la meteorología vale es decir una serie de factores yo siempre lo que aconsejo es si queremos operar un una comodicia en concreto que hagamos un listado de todos los factores a tener en cuenta decir vale clima tiempo en la meteorología que ha hecho situación de esos países cómo están cualquier cosa vale es decir todo eso es lo que al final en su conjunto va a estar afectando al precio que pueda tener esa esa materia prima en cuestión el café también bueno lo tenéis también ahí ya sabéis el café es muy popular en los países de américa es importante también y realmente suele ser también otro activo con el que se suele operar con el que se suele trabajar ya lo veis ahí es muy demandado a nivel internacional eso hace que también pues despierte muchas veces el interés a la hora de trabajar con este con este gráfico vale con este tipo de gráficos y realmente hay mucha gente que lo trabaja vale y bueno además es que es bastante plano es bastante bueno y el estar actualizado sobre la situación del café las demandas que hay y demás es algo que también está bastante extendido entonces aquellos por ejemplo que estáis interesados en operar con commodities así un poquito más raras vale el café también es una opción estos que tenéis aquí como listado que os he puesto el cacao algodón azúcar café vale todos estos suelen ser bastante populares y hay muchísima gente nos hacéis una idea mucha más de la de la que pensáis que suele trabajar con este tipo de activos igualmente vale fijaros nos dice que hace que las comodities suban o bajen es un poco ya me anticipado hace un rato porque os he estado contando ya cositas pero bueno ya sabéis lo primero de todo van a ser los problemas políticos situación política en general vale la situación política en la que por la que atraviese pues un país en cuestión vale el país con el que con el que estamos trabajando que sea el productor de esa materia prima la inflación también va afectar la inflación es un dato que ya estamos trabajando en fuera y si sabéis que siempre estoy hablando de la inflación y más ahora con todos los problemas que está habiendo pues debéis saber que también es un dato que va a afectar muchísimo a las comodities vale entonces la inflación del país con el que estamos trabajando por supuesto que también afecta la economía también vale factor importante conocer cuál es la situación el estado de la economía en ese país en cuestión también necesitamos conocerlo la situación de los cultivos esto va sumado al tema de la meteorología que os he dicho vale según la situación meteorológica que se pueda dar también va a afectar y también nos interesa mucho y por supuesto la oferta y la demanda en épocas en las que tenemos mayor oferta y menor demanda el precio puede puede bajar sin embargo si tenemos una menor oferta y una demanda mayor la demanda sube el precio va a subir al final tener en cuenta eso es pura economía vale eso es el primero de economía y es cuestión de la oferta la demanda también lo que hace que un precio pueda subir o bajar junto con todos los factores que os he estado comentando y si vuestra intención es trabajar con algunos de estos vale de estas commodities de estos activos financieros os aconsejo que en vuestra en vuestra bueno dentro de vuestra lo que sería operativa dentro de vuestra estrategia que no me salía la palabra que siempre tengáis en cuenta lo que es en la parte de análisis fundamental luego otra cosa diferente es el análisis técnico pero que en vuestro análisis fundamental cubráis todas estas partes vale que eso es lo que lo que os va a estar ayudando luego lógicamente no es esto de llego ahora y me pongo ya a operar en una commodity ya está conviene que vayamos cogiendo experiencia que nos vayamos formando vayamos acostumbrándonos al tipo de movimientos que suelen realizar esos gráficos y por ejemplo bueno pues esos obtienen una cuenta demo vale cogéis una cuenta demo empezáis a practicar tranquilamente con vuestra commodity en cuestión la que vosotros hayáis elegido y a partir de ahí pues según cómo se vaya comportando el mercado fallos que vayáis cometiendo eso también nos va a ayudar a poder ir mejorando y a poder ir haciendo poco a poco las cosas cada vez mejor vale que es lo que nos dice ahí requiere una amplia formación en inversión en los mercados correspondientes mucha experiencia pero eso es como en forex vale no penséis que es algo a lo mejor diferente en forex que requiere más formación es exactamente lo mismo no podemos empezar a trabajar en una cuenta demo en un gráfico si no sabemos cómo funciona pero en una real si no sabemos cómo funciona necesitaré primero probar con una cuenta demo ver cómo se comporta el precio coger la seguridad que necesito y ya cuando me sienta con la suficiente seguridad el coger y decir vale ahora ya sí ahora ya sé que puedo empezar a trabajar por eso vale la importancia de que si os decidís a invertir a operar en alguna comodita en concreto que primero os toméis el tiempo suficiente para poder hacer trading en cuenta demo y ya luego paséis a la real cuando cuando sintáis lo suficientemente seguros y veáis que lo que estáis haciendo efectivamente sí que os da buenos resultados vale está un buen rendimiento vale bueno que es un poco lo que lo que estaba comentando lo que tenéis ahí vale entonces bueno pues importante que curáis todos esos aspectos siempre la plata también aunque lo vamos a estar viendo ahora también en el gráfico vale hay determinados puntos que quería tener en cuenta porque como lo estaba nombrando antes me interesaba hablar un poquito sobre algunos aspectos vale de este de este activo financiero en concreto fijaros que nos dice que siempre ha estado lejos del valor del oro a ver lógicamente no podemos equiparar la plata al oro sabemos que el oro siempre es el principal referente es muchísimo más importante que la plata muchísimo más valioso vale eso no no nos cabe yo creo duda a ninguno lo tenemos claro pero perdonad le he dado a ver se me había ido esto vale hasta lo que os quería comentar vale en este caso del tema de la plata dice que hay cierto paralelismo insisto vale no es que haya una correlación perfecta pero sí que es verdad que se ve que cuando el oro tiende a revalorizarse la plata también tiende a revalorizarse en distinta medida lógicamente los valores no son los mismos ni mucho menos pero sí que siempre se ha visto como una cierta correlación vale una pequeña correlación entre estos dos estos dos activos tienen factores similares en los que suelen verse afectados y eso es lo que hace que haya cierto paralelismo entre unos y otros activos vale es lo que suele provocar entonces aparte de que si estáis trabajando con la plata yo os aconsejo que porque no no perdemos nada le podéis echar un ojo al oro ver cómo se comporta el oro y también poder trabajar con ello la plata fijaros países productores vale tenemos a china tenemos a perú tenemos australia a chile y a méxico es decir si queréis y vuestra intención es trabajar con la plata estos países deberéis controlarlos vale ver cuál es la situación qué es lo que está ocurriendo el poder conocerlos mejor os va a ayudar también a trabajarlos que bueno aquí me he repetido tenéis otra vez el párrafo y fijaros nos dice que es importante tener cuidado a la hora de mantener abiertas posiciones en el mercado de la plata por más de un día esto era lo que quería comentaros porque aunque es verdad lo del tema del paralelismo que se aprecia con lo del gráfico del oro y es lo que hemos estado viendo yo lo que quería que tuvierais en cuenta también aquí es que la plata al tener una menor liquidez siempre se caracteriza por tener mucha más volatilidad muchísimo más ruido y no os hacéis una idea cuánto vale hasta el punto de que cuando estamos a lo mejor haciendo un análisis lo que conviene en ese tipo de casos es si operáis vale entráis imaginaros que habéis abierto una compra habéis abierto una venta habéis puesto un objetivo determinado si al terminar el día no ha llegado a alcanzar el objetivo en concreto que vosotros queríais en lugar de decir lo voy a dejar abierto a ver si en las próximas horas llega como es un mercado que tiene tantísimo ruido lo mejor en estos casos es si no ha llegado a alcanzar el objetivo no pasa nada recogemos beneficio parcial y nos olvidamos recogemos beneficio parcial y ya está y en la próxima sesión cuando vuelva a abrir si puedo volver a entrar volver a entrar pero no dejar la operación abierta durante demasiado tiempo aparte de que es verdad que es uno de los gráficos que más suave suele generar tiene un spread bastante alto también necesitamos ir sobre lo seguro vale al final no sabemos si puede haber ruido poder volatilidad y nos puede sacar del mercado entonces lo que conviene este tipo de situaciones es recoger beneficio parcial y ya está vale ir más de poquitos a poquito sobre todo más que intentar a lo mejor tener durante varios días abierta una entrada con el riesgo que puede suponer para este tipo de gráficos vale lo que nos dice aquí que en las condiciones de elevada volatilidad que la han caracterizado en los últimos años que puede efectuar grandes movimientos de un día para otro entonces es lo que hace que sea tan inestable tenemos que tener mucho cuidado buen consejo dice observar el oro y cualquier factor que afecta a los precios de este ya que ambos mercados tienen a moverse de manera conjunta que esa parte lo hemos estado viendo ahora hace un momento dice que en eeuu algunos indicadores importantes son el índice del precio del consumidor es decir la inflación vale si estáis trabajando con la plata además de la situación económica que ellos están diciendo de los países productores también podéis tener en cuenta este tipo de datos vale lo del ipc de eeuu el productor interior bruto también bueno este tipo de información es buena y fijaros además que es una información similar que también suele afectar bastante al oro aquí ya vemos también bastante paralelismo vale resulta que datos que afectan también bastante al oro en este caso pues se ve afectada también la plata vale entonces realmente es importante que nos estemos fijando en esto nos dice que es muy buena tener a mano cuando se espera una inflación elevada a condiciones económicas caóticas esto es lo que hace que pueda empezar a subir vale cuando hay problemas económicos decíamos el oro sube la plata también vale porque tener en cuenta que hay mucha gente que si no puede permitirse comprar oro porque saben que va a subir quizás compren plata porque al fin y al cabo la plata bueno pues también tiende a subir y encima es más barata entonces hay gente que lo utiliza también para para eso en lugar de oro pues se van a por plata por por el precio mauricio qué tal me decía si la clase queda grabada si va a quedar grabada vale no sé cuándo se va a publicar todavía quizás tarde algún día pero pero bueno vale sí sí se va a quedar grabada vais a tener en el canal de youtube de big mil español vale entonces dicho esto voy a empezar a compartir una serie de puntos vale que quiero que veamos que me interesa muchísimo que los estaba revisando y creo que los deberíais tener en cuenta ya sabéis tenéis ahí los enlaces vale para aquellos que queráis bueno pues seguirnos con mucha información podéis hacerlo en el canal de facebook pero tenéis también ahí escrito instagram y luego tenéis ahí el canal de youtube vale de tic mil español donde vamos haciendo todos estos directos vamos a seguir haciendo más ya sabéis que el próximo mes se avecina una sorpresa muy chula de un curso gratuito que eso en los próximos días os estaré dando más novedades os estaré comentando cositas y ahora ya vamos a empezar con el gráfico vale voy a empezar a enseñaros ya los gráficos veo que no hay ninguna duda antes de empezar con todo esto quería ver creo que todo ok no chicos si tenéis alguna duda preguntarme por favor vale que es importante que entendáis esta parte bien luego ir repasándolo las veces que necesitéis y bueno darme un momentito porque voy a cambiar la pantalla yo venirse aquí a la plataforma de mt4 de pic mil español vale deberíais estar viéndolo ya tengo por ella jorge saludos jorge también para ti que está viendo que me decías gracias por los aportes un placer me decías luis que que es más volátil si el oro o el petróleo vale yo os diría por mi propia experiencia es el oro vale para mí perdón el petróleo el petróleo no sé qué estoy pensando el petróleo me refiero vale el petróleo yo lo que he visto siempre por lo general tiende a tener una volatilidad bastante fuerte y sí que me he fijado que el petróleo suele tener unos mechazos impresionantes entonces para mí el petróleo gracias por confirmar willer que me decías todo claro perfectísimo muy bien bueno veo que estamos todos listos entonces os voy a ir contando cositas vale me gustaría mi intención si os gusta os parece bien también a vosotros es que en próximas sesiones también sigamos las commodities vale que quería ampliarlas quería ir acercándolas también así que bueno pues yo creo que cuantas más cositas veamos mucho mucho mejor vale fernando me decías cómo queda el dólar australiano cuando los grandes inversores están refugiando en el oro el dólar australiano siempre tiene una correlación positiva con respecto al oro si el oro sube el dólar australiano se tiende a ver favorecido también vale en ese aspecto porque es un productor importante también de oro australia os voy contando fijaros porque del oro me habéis estado hablando mucho me habéis preguntado voy a quitar todo voy a quedarme con lo que lo que nos interesa vale ahora mismo fijaros esquema muy esquemático del gráfico del oro aquí lo tenéis vale esta subida que quiero que es la que la que veáis ahora mismo es la subida que más me interesa vale es la subida que mejor representa pues el movimiento el impulso alcista que ha estado teniendo este mercado un impulso alcista brutal por cierto vale y claro pues en parte después del último impulso alcista que se ha estado formando nosotros lo que tenemos que intentar trabajar es hasta qué punto realmente ese impulso alcista se va a seguir manteniendo ver si el precio efectivamente va a seguir subiendo más todavía o si puede ser que ya empieza alguna fase correctiva claro se ha estado tranquilizando un poquito la situación de china de perdón de rusia de eeuu y demás entonces tenemos que ver si a pesar de esa tranquilidad por lo menos aparente tranquilidad hasta ahora significa que el gráfico puede hacer alguna fase correctiva o no este techo del 1907 es importantísimo y fijaros que este tipo de confirmaciones sobre todo de lo que se trata al final es de intentar verlas más a largo plazo para intentar verlas más a largo plazo para poder entenderlas ya os digo lo mejor posible vale para poder intentar esquematizar lo mejor posible porque muchos me preguntaba y si yo lo que estaba comentando precisamente es eso que si realmente queremos aprovechar operaciones en el mercado en compra en este caso necesitamos sí o sí que el gráfico sea capaz de romper esa región y luego ya lo iríamos viendo porque el 1970 será el siguiente objetivo es decir en el caso de que el gráfico realmente pueda ser capaz de poder romper vale ese nivel techo ya estaríamos hablando de niveles superiores de la posibilidad de que el mercado pueda seguir subiendo más ahí lo que estaríamos hablando desde un posicionamiento alcista iríamos planteando pues el mejor momento para entrar las mejores proyecciones y demás pero es importante que no nos adelantemos porque necesitamos sí o sí que ese 1907 pueda romper sin embargo cuando os he dicho lo de que está encerrado es tan sencillo porque lo del 1907 tiene que quedarnos claro vemos qué momento lo ha testeado y no ha hecho nada y hay una zona suelo que es esta de aquí que es el 1887 que por otro lado es el otro nivel que necesitamos que el mercado forme corrección para poder entrar vale aquí la confirmación se tendría que dar en h4 por ejemplo en este tipo de confirmaciones para en parte poder ver de una manera más clara la posibilidad de poder entrar en el mercado en venta necesitaremos que ese soporte rompa porque porque si el gráfico rompe y vemos que la situación entre rusia y eeuu parece que va un poco mejor en el sentido pues de lo que os hablaba antes del diálogo de intentar bueno pues de una manera más diplomática llegar a una solución pues eso podría ayudar a que el gráfico caiga entonces ahora mismo estamos en un punto crucial en un punto importantísimo y vamos a necesitar en las próximas horas comprobar realmente qué posibilidades se pueden dar de que el gráfico pueda estar preparado para realizar esa fase correctiva o para poder marcar el impulso vale entonces quiero que tengáis en cuenta ahora mismo este escenario y en la bueno el próximo día lo podemos estar viendo vale además de ver forex que lo vamos a estar trabajando el jueves también en la sala de trading que tenemos programada vamos a estar viendo también estas commodities vale por ejemplo tenéis el caso del petróleo exactamente lo mismo yo os dije lo estuvimos viendo estos días vale si recordáis tenéis todas las sesiones grabadas las tenéis en youtube yo lo que os comenté es que teníamos un nivel que era importantísimo que era justamente el 85,6 si os dije es que el gráfico ha sido capaz de romperlo y ya de por sí nos está marcando un posicionamiento alcista muy claro recordad que os decía que el tipo de operativa es alcista y que si el conflicto entre rusia y ucrania continuaba que el precio podría seguir subiendo y fijaros que al final efectivamente ha continuado con el posicionamiento alcista con una pequeña deceleración de tendencia que se están aquí pero bueno que a fin de cuentas siempre y cuando el gráfico siga respetando la tendencia visto todo en temporalidad un día entenderíamos que el gráfico va a seguir subiendo vale que el posicionamiento alcista se va a seguir manteniendo ya sabéis que este mercado ahora mismo se está viendo muy afectado por eso y el petróleo sobre todo le afecta muchísimo muchísimo vale lo que es todo lo relativo a los conflictos que se pueden generar a nivel mundial ahora mismo bueno en su día fue el coronavirus y ahora le está cogiendo terreno el conflicto entre rusia y ucrania que es lo que más está provocando también la volatilidad por parte de los gráficos vale aquí yo creo que se puede ver muy claro entonces si ese conflicto continúa pues es muy normal entender que el petróleo siga subiendo más vale entonces estos dos escenarios los vamos a estar trabajando muy bien en la plata antes de ver por si tenéis alguna duda y quería enseñaros lo porque el gráfico de la plata precisamente que ya empieza a introducir os lo hizo una subida muy fuerte vale si os fijáis al final suele ser un gráfico que por lo general se suele mantener bastante estable vale más en el largo plazo tiene sus máximos sus mínimos pero bueno es bastante cíclico este gráfico y hay una parte que a mí me interesaba mucho tener en cuenta porque fijaros testeó una zona de resistencia que es esta de aquí que es el 28 37 que es una resistencia importantísima y luego a partir de ahí el mercado fijaros lo que ha estado marcando después de no ser capaz de romper el 28 37 después de toda esta subida ininterrumpida prácticamente que hizo el gráfico ha empezado a iniciar una fase correctiva entonces esta fase correctiva bajista que por cierto poco a poco el gráfico va marcando mínimos que son cada vez más bajos eso nos está indicando que aunque cada vez es más poco a poco porque el impulso bajista que he visto cada vez es menor las mejores oportunidades continúan siendo en ventas y viéndolo en temporalidad una semana y luego contrastándolo con un día que ahí es donde también pues podéis ver lo que lo que os comento siempre del hecho de que por lo general siempre encontramos como mayores dificultades en este tipo de activos a la hora de a la hora de entrar por lo menos en temporalidades más pequeñas que son las que nos obligan a limitar bastante las operativas y fijaros que yo lo que necesito lo que necesito tener en cuenta en este caso vale lo que quiero tener en cuenta ahora mismo es ver si confirma rebote y confirma impulso bajista y esta parte es la que os aconsejo que le echéis un vistazo vale que lo veáis porque es el gráfico por ejemplo sabiendo que las mejores oportunidades son en venta nos confirma el impulso bajista voy a acercarnos un poco esta es la subida que representa el impulso alcista que ha realizado el mercado entonces como sabemos que estamos en un nivel de resistencia importante si el gráfico es capaz de rebotar impulsar confirmar mínimos más bajos es decir confirmar ventas ahí tendríamos también una oportunidad muy buena para poder aprovechar ese posicionamiento bajista tendríamos un primer objetivo colocado en esta pequeña tendencia vale alcista que os he estado colocando y luego ya lo estudiaremos desde aquí desde picmil también a ver qué opciones pueden darse de que el gráfico pueda terminar rompiéndola y pueda terminar cayendo para poder continuar con nuestro posicionamiento bajista vale pero sin duda este punto es importantísimo entonces fijaros como vamos definiendo poco a poco vale lo que es más a largo plazo teniendo en cuenta la situación económica la situación política los datos que se van publicando los distintos activos así más destacados sobre todo a tener en cuenta con los que vamos a trabajar vale entonces el petróleo le hemos estado viendo al final hoy ha sido un poco hacerle seguimiento el próximo jueves recordar que como tenemos sala de trading en directo a la misma hora de hoy lo vamos a estar viendo también sin problema vale lo vamos a estar estudiando el tema del petróleo a ver cómo sigue evolucionando el oro ya sabéis estamos entre los dos puntos a ver si ya para pasado mañana ha confirmado ruptura y también lo vamos a estar repasando lo voy a dejar a ser gráfico tal cual vale para que lo podamos seguir y luego pendiente de esa confirmación de rebote a ver si nos confirma rebote del gráfico de la plata vale que es lo más importante y es lo que vamos a estar trabajando ya os digo de cara a las próximas las próximas horas y los próximos días vale desde aquí a guiar qué tal me decías todo excelente podrías para futuros webinar realizar el análisis de otros instrumentos así como hiciste de la plata tales como forex e índices de otros países materias primas por supuesto que sí a guiar lo tendré en cuenta ya sabéis que la idea desde aquí es poco a poco no quiero meteros todo de golpe pero sí poco a poco el ir viendo cositas nuevas el ir viendo análisis nuevos e ir ampliando información vale igualmente también lo que os digo es si tenéis alguna sugerencia vosotros también de algo que queráis ver en concreto decírmelo y yo también lo tengo en cuenta vale que se aceptan todas sugerencias también y cosillas así que a lo mejor pues ellos gustaría ver vale me lo decís también rodrigo me decía rusia envió al parlamento la petición de uso de las ffa para operaciones extranjeras si recordad vale que todo esto va a afectar entonces las comodities van suelen ser de las primeras afectadas en esto mauricio qué tal me dice esta clase queda grabada donde puedo volver a verla si queda grabada vale la clase la vais a tener grabada en los próximos días tarda un poquillo quizás algún día vale pero bueno para verla si entráis en el bueno no sé si lo tengo a ver algún momento si vale estaba mirándolo bueno entras en el canal de pick mil español vale nos lo dejo ahí escrito y por ahí podéis acceder vale tenéis un apartado con todos mis vídeos sobre todo lo que estamos viendo los fundamentos en forex vale entonces si entráis ahí vais a ver que está que está también lo de bueno este último vídeo que se publique se publicará en las próximas horas o los próximos días vale entonces por ahí lo vais a tener así que chicos bueno que deciros que nos vemos el jueves ya sabéis a la hora de siempre vale a la hora de siempre vamos a seguir viendo muchas más cosas así que no os lo perdáis tenemos una sala de training muy interesante que seguro seguro que os va a ayudar muchísimo así que nada desearos que tengáis un buen resto de día os doy las gracias por haber asistido espero como siempre que os haya sido de muchísima utilidad y os mando un abrazo enorme a todos y que tengáis un día estupendo chicos así que hasta el próximo jueves y un abrazo muy grande para todos